Argentina, una mujer policía recibió un impacto de bala en su camino de regreso a casa tras el término de su jornada. Lea también, identifican a esquiador desaparecido en 1954 gracias a Facebook Lourdes de 25 años de edad es una oficial que labora en el comando de patrullas de Moreno y fue baleada en el cuello cuando esperaba el camión de regreso a casa, aseguran que se trataba de un asalto, sin embargo, los agresores no tomaron su dinero. Pero, lea también, el hombre que se hizo pasar por médico y salvó a miles de bebés la mujer se encuentra actualmente luchando por su vida, se le realizó una intervención quirúrgica de reparación. Se encuentra en terapia intensiva, en estado crítico, con pronóstico reservado, se dio a conocer por medio de un comunicado. Después de recibir el impacto Lourdes envió un mensaje de texto a su esposo. Me balearon, me estoy muriendo, Fernando, pareja de Lourdes, quien también es oficial, se comunicó con una compañera y se pidió buscar a su esposa. Lourdes estaba herida y fue llevada al hospital, informó el día. Las investigaciones del caso continúan, mientras la policía lucha por su vida, en esta nota, Argentina mensaje policía esposo.